Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa' aquí o pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Tengo que ahorrar 500 pesos, te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro, a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. En un partido donde ambos equipos se combinaron para anotar más de 15 carreras. Aterrizamos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Donde Mauro Gómez disparó cuadrangular por segundo día consecutivo. En la victoria de los Leones del Escogido, 12 vueltas por 5 frente a las Estrellas Orientales. Mauro batió de 5-1 con dos impulsadas y una anotada. Mientras que Alexi Casillas se fue de 5-4. Con Honron, triple y dos sencillos. A lo que sumó dos impulsadas y tres carreras anotadas. Carlos Santana disparó doble y sencillo con dos remolques y una anotación. Y elevó su promedio de bateo a 571 en el todos contra todos. Nelson Figueroa se apuntó la victoria luego de lanzar 7 entradas con 8 hits, 3 carreras limpias, 1 boleto y 3 ponches. El derecho tiene marca de 1-0 y efectividad de 1.29 en el todos contra todos. A la ofensiva por las Estrellas Orientales, Alexander Valdés batió de 4-2 con cuadrangular, dos impulsadas e igual número de anotadas. Mientras que Junior Leite conectó dos sencillos en cuatro visitas al plato con dos anotaciones. La ofensiva de los Leones del Escogido produjo 15 hits en el encuentro frente a nueve de las Estrellas Orientales. Con el triunfo, los Escarlatas mejoraron su récord a dos victorias y cero derrotas y se encuentran solos en la primera posición del round robin. Mientras que las Estrellas presentan marca de 0-2.